Muy buenas a todos amigos, volvemos después de la verdad bastante tiempo a Overwatch Este juego que sabéis que me gusta muchísimo en una partida normal Esta vez no va a ser una partida competitiva Y vamos a jugar con un personaje que tiene un daño de área extremadamente brutal El loco, el joker, el poseído, el pelo para arriba, el pelo punchy El que se ríe como una loca Junkrat, Junkrat como se pronuncie que yo ni lo sé Es un personaje que he de decir amigos que se me da bastante bien O sea ya sabéis que cuando digo que un personaje se me da bien Pues lo suelo decir y cuando se me da mal pues digo que se me da mal En este gameplay no sé que partida me saldrá Espero que me salga bien y podamos jugar una partida épicamente muy buena Así que vamos al lío, vamos a ver si ganamos Y pronto traeré un gameplay que seguro que mucho me los pediréis en los comentarios De los juegos de Overwatch que han salido como los juegos de Río Pues un partido de esto de fútbol de Lucio Pero no lo he querido traer hoy porque eso es una clase de modo de juego Que hay que jugar con muchos amigos Solo no tiene la misma gracia Así que pronto llamaré a un par de amigos youtubers Y lo traeremos sin más Vamos con el loco de Junkrat Que está como una pinza encima se han elegido Vamos todo un equipo de Junkrat Hay cuatro Uno de los personajes creo que más daño de área tiene junto a Pharah Y la verdad tiene escape, tiene trampas Es un pedazo de personaje Pero en determinados mapas no es que sea muy bueno Vale, os tiramos un poco de lejos Ya está el monje chetado Vale, os tiramos de lejos Ahí estamos, vamos picando de lejos Picando, picando Con este hay que ser muy cabrón Y este mapa es muy difícil Mira, mira, mira que listo es aquí Y subimos ahí, eh, vale, hemos subido Perfecto, como un pro Como un pro, venga, vamos Vamos al lío Espérate, ahí está la window maker de lejos Lo que pasa es que este arma de tan lejos no es tan buena Vale, vamos capturando Vamos a poner una trampita por aquí Ahí estamos Muy bien, Junkrat Vamos consiguiendo puntos de captura aquí Joder, nivel 92 El otro equipo es nivel 97 Cuidadito, a ver quién cae ahí A ver quién tiene huevos a caer ahí, eh Capturamos de sobra Vamos que nos vamos Punto A Nada más a empezar Toma ahí, ha caído en mi trampa Oh, he caído yo Madre mía, pero ha caído en mi trampaca Y me lo he llevado 88 que me llevo de los 100 de vida Ahí está Ni me había dado cuenta Mirando hacia el otro lado Y punto A Capturado Nada más empezar Con unos pros ahí A saco Y venga Vamos a por el punto B ahora Eh, saltamos Que salto da la granada Bueno, la granada La mina La mina O el C4, ¿no? Como quien diría ¿Por qué pongo trampa ahí? Me equivoco de botón Vale, pues seguimos por aquí Vamos hacia el punto B Encima Hemos capturado puntos en un mapa Muy difícil Ven aquí Ven aquí Y... Vale, la Ahí he hecho No sé Lo que me ha quitado el puto Genji Y los cojones Me la ha clavado bien, eh Pues mira Me ha dado dos Me ha dado el espadazo Y me ha dado... Joder, no ha fallado ni una 100 de vida De 100 me ha quitado el cabrón El Genji ese ¿Qué nivel es? Nivel 34 Bueno, no es tan... No es tan... Cuida allí Cuida allí Que hay peña, eh Cuida allí Que es una nazi Ahí picamos un poquito Ahí estamos Seguro que le habré dado a alguno Sí, le da Vale, perfecto ¿Ves? Le he dado ¿Has visto, no? ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Se lo ha comido! ¡Se ha comido! ¡Se ha comido el C4! Yo digo el C4 Aunque no sea el C4 Vale, vamos a hacer la ulti Vamos a hacer la ulti Ahí estamos La ulti de Junkrat Básicamente es una esta de... Vale, la he hecho fatal ¡Oh! ¡Y ahí! ¡Le iba a explotar, hijo de puta! ¡Le iba a explotar en la face del enano, tío! ¡Le iba a explotar! Pensaba que había más gente, la verdad Pensaba que había más gente De hecho, una mala ulti Vale, le he dado, eh Le he dado ¿Estamos jugando? No, estamos jugando una buena partida, eh Cuidado Ven aquí, ven aquí si tienes polla ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Hijo de puta! Le queda un toque ¡Queda un toque! Cuidado, cuidado Espérate, cuidado Cuidado que eso me quita vida a mí, eh Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado Estamos ¡Le he dado! ¡Oh! ¡Me lo he cargado! Me lo he cargado, bien, bien, bien Me he cargado al monje entero 100 de vida Bien, 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 bien Junkrat, eh Básicamente, sufre contra personajes Con muchísima movilidad Que tengan, eh Tracer, Genji, eh Pues el monje no tiene tanta Pero, bueno Sufre contra esa clase de personajes Un personaje que, la verdad Es muy fuerte Para mí es lo más fuerte del juego Me atrevería a decir Y... No es súper difícil de usar Pero no es fácil de usar bien Ese es el problema de Junkrat, ¿vale? Ese es el problema ¡Oh! ¡Madre mía! Pero, ¿qué te pasa, Sito? ¿Qué te pasa? Que estás on fire Venga, vamos Vamos al punto B ya Punto B ya Nos asumamos un poquito así Un poquito así Un poquito así Un poquito así Ahí doy Eh, le he dado, eh Le he dado porque ha salido ahí el daño este Vale, cuidado, cuidado Vosotros siempre picar así, ¿veis? Picar, 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 picar Picar, picar Vale, muy bien Me va a matar el monje El monje, tío Desde con el patch este Los cojones Cago en Dios Que te pega unas hostias El tío Pronto traeré un gameplay con este Aunque no me gusta No me gusta Pero lo traeré para que lo veáis Y eso Y bueno, pues venga Vamos a salir por aquí A ver si captamos el punto B Que está El punto B Se nos está resistiendo, eh Se nos está resistiendo Maldita sea Vamos a por el punto B El loco de Junggat O como se pronuncia Yo no sé ni pronuncia Oh, se lo come Se lo come bien comido Madre mía Cuidado Cuidado Hijo de puta Hijo de puta No sé ¿Para qué lanzo la trampa ahí? Me he emocionado En plan ahí A ver quién cae A ver quién cae ¿Sabes? Mira, que rebote Que rebote Ahí, que rebote un poquito Seré un poco cabrón Esco este personaje Ahí estamos Vale, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mierda, mierda Se me dio la pieza Completamente, tío Me he puesto Me vuelvo loco, tío He hecho ahí la ulti Claro Hostia, tío Se me ha ido la perola, eh Bueno, bueno Madre mía Claro Yo, lo que me pasa Con este personaje, chavales Es un fallo Y es que Con la ulti me vuelvo loco En plan Que está tan guapa Está muy guapa Que la quiero hacer enseguida Y ahí he visto A dos personajes dentro Y me ha ido Venga, la hago La hago Y me he dado, eh Le he dado, eh Cuidado, cuidado Cuidado que se lo come, eh Cuidado Hostia, si eso se ha comido ¡Hostia! Le quita todavía al gordo Cuidado, cuidado Venga, vamos Vamos, gordo Gordo Se ha echado la mierda esta, tío Se ha echado la mierda esta ¡Ah, hijo de puta! Me ha atrapado Con la puta cadena esta A los cojones Que cabrón, tío Joder Que alcance, tío Y la cadenita Mira, eh Hostia Me ha atrapado muy bien Encima con la skin Del soldado Toda esta Que está guapísima, tío Vale, damos seis eliminaciones Porque damos mucho daño Del equipo Venga Vamos a seguir avanzando Siempre me toca avanzar Por ahí, espérate Voy a lanzar un par de picos De estos Vale, subimos por aquí Subimos, eso es Vamos por aquí Venga, lo importante Es ganar la partida Siempre digo lo mío Pero es verdad, eh Yo me centro más en ganar Y en hacer buena partida Lógicamente Todo el pack Este mapa es muy difícil Y en este mapa He de decir Y lo digo en serio Quitando la primera parte Del mapa En este mapa Junkrat no es bueno Porque es un mapa muy amplio No os dais cuenta No os dais cuenta ¡Déjame aquí! ¡Déjame aquí! ¡Hala, hala, hala! Ha caído, eh Ha caído No puede ser ¡Sí! Lo he matado ¡Lo he matado, chaval! 100 de vida que le he quitado Perfecto Mira, lo he hecho Ahí he puesto la trampa De puta madre Ha tenido que caer ahí ¿Lo ves? Y eliminar ahí de... Le he pegado un granazo En toda la cabeza Perfecto ¡Eh, eh, eh! Que me han lagueado ¡Uh, uh! Que lag me ha dado Eso, ¿por qué? ¡Por qué! Venga, vamos, seguimos Ven aquí, ven aquí Te da a comes Se ha comido, eh Se ha comido Se ha comido Vamos Salta, salta Salta, salta Espérate ¡Uh! Me lo mato ¡Me lo mato! ¡No puede ser! ¡Un toque de mierda! Toque miserable se ha quedado, tío Un puto toque Bueno, tengo la ulti Ahora con la ulti Vamos a calmarnos No hacen las cosas bien No se me vaya a ir la pinza Voy a lanzar la... Voy a lanzar la ulti Más épica De la historia de la humanidad Me la voy a reservar Para el momento Perfecto Vale, estamos capturando el punto Eso me gusta ¡Eh! Ahí está Pongo por si... Va, va, va Por aquí, mierda Me va a matar, me va a matar Me va a poner mune Mira, se ha puesto la ulti esta inmune Vale, ahí no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Sito, tranquilo Vale, venga Aquí hay que hacer la ulti Ahora sí Ahora sí, ahora sí Es el momento ¡Momento! Vale, elimina a uno Vale, bien ¡Dos! ¡Dos que me he llevado de puta madre! Buah, ahora sí que he echado buena ulti Vale, perfecto Ese salta Ese salta Me lo llevo ¡Oh! Otro que me llevo ¡Madre mía! ¿Cómo está el sitio? Oh, el gordo El gordo El gordo me mata, tío El gordo siempre me mata ¡Ay, Dios! Le deja un toque de mierda Dios Si me mato a los cuatro Ya flipo ya con la jugada La jugada del año Míralo Joder, el gordo este Es bastante bueno, tío El gordo este de los cojones Que aún la leche, tú A ver, es que tenemos un equipo sin tanque Me acabo de dar cuenta Es que aquí Claro, sin tanque no hacemos nada Pero bueno Yo voy a jugar con Junkrat Ya lo he dicho Es un gameplay de Junkrat De Junkrat De Punkrat Como se pronuncie Así que venga Vamos a... Eh, vale Esta es buena Esta es buena Espérate Voy a hacer un poquito de picotes por aquí A quien le cae Venga Navidad Navidad Árboles de Navidad Me has traído un regalo Y te huele mal Un... Un balón usado Un condón usado Y tú que te mueres Gordo de mierda, cabrón Mira, qué malo soy con este ahora Gordo de mierda Está ahí curándose el hijo de puta Toma ahí Cae Cae, cabrón Venga, ahí le cura No, la ha curado La he tenido que curar La he tenido que curar Puta mierda esta ¡Uuuh! ¡Ay, Dios! Puto gordo, tío ¡Joder! El puto gordo Que está el otro curando De verdad Lo he hecho súper bien Me dijo Hijo de puta, tío Me cago en Dios El gordo nos está amargando la partida Venga, no me jodas, tío Venga, no me jodas Encima de este mapa No se la... Junk, mira Este Junkrat En el mapa este de Grecia Que están todos ahí dentro El cuadrilátero Bueno, el cuadrilátero Del cuadrado El cuadrilátero digo Ni que fuera un mapa de lucha libre Eh, un mapa de lucha libre Pegaría Vamos a poner esto por aquí Eh, por aquí viene Genji Cuidado, eh Vale Era por si venía por aquí O sea, si se traga la trampa ¡Chavales! ¡Eh! Venga, vamos Joder Que mal se me dan las granadas de cerca, tío Cuidado que está ahí la mierda En la media Oh, vamos ya ¡Oh, se han comido las dos! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, una, dos Lanzo trampa ¡Mierda, mierda! ¡Hija de puta, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Más, más resucitado! ¡Joderos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Dos por uno! ¡Toma! ¡Uf! Me lo llevo Me lo llevo seguro, eh Me lo llevo Me lo llevo Que dan 60 segundos los cojones Espérate Mira, ¿sabéis lo que os digo? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has comido mi trampa! ¡Madre mía! Te has comido mi trampa No puede ser esto Vale, una, dos, tres Preparaos ¡Preparaos! ¡A la torre de mierda me la llevo! Mira, me lo llevo a la torre Y ahora ¡Mierda! ¡Mierda no puede ser! ¡No puede ser, tío! ¿Dónde está mi equipo? ¡Mira, lo deja un toque! ¿De qué? ¿Dónde hay de team? O sea, mi equipo es malísimo Fuera coña Mirad el nivel Vale, ahora que me fijo Y esto no es excusa Me da igual perder Ya sabéis cómo soy Pero 97, 92, 61 Mi equipo 55, 94 Tío, mucha diferencia El nivel Joder, yo me he hecho una buena partida Hijos de puta, tío O sea, estoy atacando yo solo Todo el rato Y mi equipo Venga ya, tío Encima Es que buenísimo, tío Es buenísimo esto, tío Se cogen al monje para atacar Muy bien No, tío Vamos a perder Por el puto equipo de mierda Madre mía, madre mía Esta la hago por aquí Esta la hago por aquí Punto extra, punto extra La de esta Nada, hemos perdido, tío Hemos perdido Y nos ha quedado súper poco Para ganar Me cago en la leche, tío Jeje, no tan Claro, no tan No tan Muy bien Bravo Bravísimo En fin, amigos Partida muy buena Partida muy guapa Con Yungra Muy entretenida Ya habéis visto lo que es este personaje Un personaje con escape Un personaje que tiene mucho daño Su punto débil es que Es lento en el sentido Que si lo pillas Y no ha gastado La del C4 Que sale volando Lo mata seguro Y un personaje con muchísimo daño De área Tiene un daño brutal De los personajes Con más daño que tiene Y bueno Aquí soy de toda la partida El que ha ganado Bueno, el élite Aquí lo vais a ver Medallas de oro Ahí estamos He sido el que ha tenido Un daño bestial He tenido bastantes eliminaciones Y era jugador Ahora los hechos Yo soy un personaje Que se me da muy bien Porque soy un poco cabrón Así que amigos Espero que os haya gustado Dejarme en vuestros comentarios Vuestro like De que os apreció la partida Y que os apreció este personaje Fijaros todo en oro Y bueno Nos vemos en el próximo gameplay Yungra Me encanta como digo Y un abrazo a todos Espero haberos hecho disfrutar Como en todos mis gameplays Gracias